Bien, el otro no está viendo lo mismo. Te das un dique. Uno se hace la idea. Vos a veces también te pasas, guillote, ¿eh? Yo te veo como que te sentís... Mirame, te dice. A veces, sí, te dice, mirame. A mí me dice, mirame. Y se agarra así, se mete los bolsillos en el pantalón de jogging. Sí. Y voltea. Y dice, mirame, mirame. Mirá lo que soy. Este viejito, mirá cuántos años tiene. ¿Me decís así o no? ¿Cómo me decís? Hacelo. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Escuchá, mirá. Mirálo por YouTube. Mirálo, mirálo. Metete en la sien en YouTube. Fíjate cómo te hace, ¿eh? Mirá. A ver si se lo puede ver. Se te ve el mondongo, papi. Cuerpo entero. Esperá. Escuchá, ¿eh? Pero, 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 escúchame, Guille. Guille, observá. Primero, la edad. Siete, cinco. La vida. Mirá, mirá cómo se monta, ¿eh? La vida. La vida. La vida de cuidado. Siempre cuidado, cuidado. Mirá, 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 cómo me haces. ¿Qué vamos a esto ahí? Capó. Levantó un poquito. No, es que la verdad, no, estás muy bien. Pero, escuchá, ¿cómo es? Siete, cinco. Uy, se le ve el. Dolce y Gabbana. Me cuidé toda la vida para estar así. Pero bájate la remera, no muestres la parte. No, 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 no. No mueva la panza, ¿qué haces? Bueno, te muestro que estoy bastante bien. Mirá, Dolce y Gabbana. ¿Dice? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, Guille, ¿te te das cuenta? La verdad que estás muy bien. Qué vergüenza. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Vergüenza no es esto. Vergüenza es robar. Total. No está todo dicho en la Cien.